¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Aluculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual, un ritual que me han pedido mucho. Este ritual, mi gente, es para que esta persona, sea tu familia, sea tu amigo, sea tu novio, sea tu esposo, sea tu novia, que esta persona no se quiera comunicar contigo, que esta persona realmente ya no te contesta, no se comunica contigo, absolutamente nada. Pues este ritual nos va a ayudar muchísimo a que esta persona se comunique contigo así, inmediatamente, rápidamente. Pero como siempre les he dicho, hay que creer en lo que estamos haciendo y tener fe en las cosas. Si no creemos o no tenemos fe, pues no nos va a funcionar absolutamente nada de lo que hagamos. Eso es muy importante. No solamente el ritual es el que va a hacer el trabajo. También nosotros tenemos que tener mucha fe y creer en lo que estamos haciendo para que las cosas funcionen. ¿Qué vamos a necesitar? Lo primero que vamos a necesitar es la fotografía de esta persona. La fotografía y el nombre completo, su fecha de nacimiento. Si no lo tienes, no puedes hacer el ritual. No lo hagas si no tienes los datos correctos de esta persona. Vamos a ocupar un frasquito, vaso o copa de cristal, que no tenga absolutamente nada, que sea cristal transparente. Y vamos a necesitar aceite, espíritu intranquilo, como lo ves aquí. Y vamos a necesitar azúcar, azúcar morena. Algo que vamos a necesitar muy importante. Van a ser nuestra orina. La orina la tenemos que hacer en cuanto estemos haciendo el ritual. Si este ritual, si este ritual lo quieres hacer en el momento que tú quieras, como te digo, sea a las 8, 7, 10, 11, a la hora que sea. Pues en ese momento vas a tener que usar tu orina. ¿Ok? En ese momento. No la hagas antes que la guardes. No, para este ritual tiene que ser en ese momento. ¿Ok? Tu orina. Y vamos a ocupar un marcador de color negro. ¿Ok? Ya que tengamos todo lo que vamos a necesitar para el ritual, que estés listo, lista. Recuerden que tienen que estar en un lugar donde estén tranquilos. Estén tranquilas, que nadie los moleste. Que nadie los interrumpa cuando estén haciendo algún ritual. Para que todas las cosas que estén haciendo siempre salgan positivas. ¿Ok? No puedes hacer rituales si te están molestando, si estás poniendo música, si te están hablando. Hay más personas alrededor. No lo hagas. Tienes que estar uno solo para hacer los rituales concentrado con fe en lo que estás haciendo. ¿Sale? Ya que tengas todo listo, lo primero que vas a hacer es que vas a agarrar la fotografía de esta persona. Y vas a empezar a asobarla. Y vas a empezar a asobarla a esta persona. Y vas a empezar a visualizar y a decir el nombre de esta persona. Fulano, fulano de tal. Desde este momento te comunicas conmigo. Desde este momento me llamas. Desde este momento me buscas. Fulano de tal. Fulano de tal. Desde este momento me llamas. Desde este momento me buscas. Desde este momento no tienes tranquilidad hasta que no te comuniques conmigo. Porque si lo quiero así es y así será. Fulano de tal. Ya que hiciste eso. Vas a poner el nombre de esta persona. El nombre completo y su fecha de nacimiento. Por la parte de atrás. Y aquí vas a poner la palabra llámame. ¿Ok? En esta parte vas a poner la palabra llámame. Ya que lo tienes escrito. Lo que vas a hacer. Que vas a agarrar. Tu frasquito o vaso o copa. Vas a poner la fotografía. Pero no así. La vas a poner. Con la cabeza hacia abajo. Que ande de cabeza hasta que no se comunique con nosotros. Que no tenga tranquilidad. Que no tenga paz. Hasta que no se comunique con nosotros. Que quede hacia abajo. Como están aquí. ¿Ok? Y después de eso. Vas a agarrar. El aceite espíritu intranquilo. Le vas a poner. Le pones a toda la fotografía. Aquí adentro. No lo pongas acá afuera. Aquí adentro. Tú se la pones. Y vas a estar repitiendo el nombre de esta persona. Fulano de tal. Desde este momento. No estás tranquilo. Ni de cuerpo. Ni de mente. Ni de alma. Ni de espíritu. Ni de voluntad. Hasta que no te comuniques conmigo. Porque así lo quiero. Así es. Y así será. Y ya se lo pusiste. Ahora. Vamos a poner la azúcar aquí. Ya que está de esta manera. Vas a ir a hacer. Tus necesidades. Necesitamos. La pipí. Haces aquí adentro. ¿Ok? No lo vayas a llenar. ¿Ok? Porque recuérdate que la foto está así. Cuando se empieza a humedecer. Ella va a ir bajando. Ya no importa. Tú la tienes así. ¿Ok? Si ella se baja. No pasa nada. Pero tú estás empezando. Con él de cabeza. O con ella de cabeza. Así. Le estás a su orina. Que no se te vaya a derramar. ¿Ok? Si está aquí. Lo pones hasta aquí. Ya le pusiste torina. Y vuelves a decir. Cuando le estés poniendo torina. Vas a volver a repetir el nombre de esta persona. Fulano. Fulana de tal. Desde este momento. No estarás tranquilo. No tendrás sosiego. Ni de cuerpo. Ni de mente. Ni de alma. Ni de espíritu. Ni de voluntad. Hasta que no te comuniques conmigo. Porque así lo quiero. Así es. Y así será. Y después de eso. Le vas a agarrar azúcar. Lo que te quepa en tus dedos. Tres veces. Pones una. Dos. Y tres. Ya que lo tienes de esta manera. ¿Qué vas a hacer con esto? Esto. Lo vas a poner. Abajo de tu cama. Ok. Así como está. Lo vas a meter. Abajo de tu cama. ¿Cuánto tiempo lo vas a dejar ahí? Lo vas a dejar ahí. El tiempo que sea necesario. Hasta que esta persona. Se comunique contigo. Pero créeme. Si lo haces como te estoy diciendo. Con mucha fe. Creyendo en lo que estás haciendo. Esta persona se va a comunicar. Muchísimo. Muy rápido contigo. Créanme que. ¿Por qué? Se los digo. Porque realmente. Yo lo hago con muchas personas. Y se comunican. Rápidamente. Ya hay que creer. Hay que tener fe. En lo que estamos haciendo. Hasta que esta persona. Se comunique con ustedes. Hasta ese momento. Ustedes van a sacar esto. De donde lo tienen. De abajo de su cama. Y con todo y fotografía. Y todo. Lo van a tirar al baño. Que se lo lleve. Así de sencillo. Porque el ritual. Ya está hecho. El ritual es para que esta persona. Se comunique con ustedes. Así. Rápidamente. Háganlo con mucha fe. Mi gente. No lo van a quitar de ahí. Hasta que. Vean los resultados. Les voy a decir otra cosa. Me van a mandar muchos mensajes. Preguntándome. Que donde más lo pueden poner. Porque. Muchas personas me dicen. Que no tienen cama. Que está alta. Que está en el piso. Pues si no tienes una cama. Donde lo puedas meter abajo. Donde tú duermes. Si tú duermes aquí. Lo vas a poner aquí abajo. Donde está tu cabeza. No lo pongas en tus pies. Ponlo aquí. Donde está tu cabeza. Pero si no tienes cama. De ponerlo en la parte de abajo. Ponlo a un lado tuyo. En el lado que tú duermas. Si duermes al lado derecho. Pues al ladito lo pones. Si duermes al lado izquierdo. Pues al ladito lo pones. Que esté cerca de ti. Que esté cerca de ti. Así es que tienes que tener mucho cuidado. Que nadie lo esté viendo. Que nadie lo esté tocando. Absolutamente nada. ¿Ok? Y tú vas a ver. Si lo haces como te estoy diciendo. Vas a tener resultados rápidamente. Esta persona no va a tener tranquilidad. Esta persona no va a estar en paz. Hasta que no se ponga en contacto contigo. Si eso es lo que tú quieres. Que esta persona regrese a ti. Llamándote. Buscándote. Que se comunique contigo. Pues hazlo. Si tú no quieres saber absolutamente nada de esta persona. Que no te vuelva a llamar. Que no te vuelva a mandar mensajes. Pues entonces no lo hagas. Porque realmente este ritual es muy fuerte. Muy poderoso. Así es que. Aquí se los dejo mi gente. Háganlo con mucha fe. Con mucho amor. Y recuerden. Este número. Es para que te puedas comunicar directamente conmigo. Me mandas un whatsapp. Y te mando toda la información. Recuérdate que no contesto llamadas. Ni videollamadas. Ni mensajes normales. Solamente whatsapp mi gente. Y si necesitas una consulta. Un trabajo personalizado. Pues me mandas un whatsapp a este número. Y te mando toda la información. Pues aquí se los dejo mi gente. Sin más que decirles. Síganse suscribiendo a mi canal. Príncipe del Oculto. Poniéndole campanita. Poniéndole dedito arriba mi gente. Para que les lleguen las notificaciones. Cada vez que yo subo un ritual. Con mucho amor para todos ustedes. Suscríbanse. Prendan la campanita mi gente. Para que YouTube siga compartiendo mis rituales. A muchísimas más personas. Pongan buenos comentarios mi gente. Todos los rituales que yo hago son informativos. Con mucho amor para todos ustedes. Ustedes deciden si lo hacen o no lo hacen. Pues mi gente. Sin más que decirles. Aquí se los dejo. Muchísimas gracias. Los veo en otro video.